Hola que tal amigos estamos en un nuevo video para el canal y esta vez les traigo lo que es como poder acelerar nuestro teléfono celular de una manera muy fácil y sencilla para esto vamos a realizar una serie de pasos los cuales nos van a permitir poder acelerar nuestro teléfono al máximo este paso es muy sencillo dado que nosotros pues muy pocas veces reiniciamos nuestro teléfono cuando reiniciamos nuestro teléfono pues muchas de las aplicaciones que habíamos abierto pues siguen funcionando en segundo plano pero en este caso cuando nosotros reiniciamos nuestro teléfono automáticamente todas estas aplicaciones se cierran conseguiremos por lo tanto aumentar la memoria RAM y tener un aumento considerable en la velocidad de nuestro teléfono entonces este primer paso consiste en reiniciar nuestro teléfono vamos a ir a nuestros ajustes y vamos a buscar la opción de acerca del teléfono esta opción también la podemos encontrar como información del teléfono si en caso no la encontráramos podemos utilizar el buscador en este caso vamos a buscar la opción llamada número de compilación vamos a presionar este botón varias veces entonces nos aparecerá un mensaje que dice ya eres programador esto nos creará una nueva opción en nuestros ajustes y como podemos ver se llama opciones de desarrollador y desde acá podremos realizar diferentes ajustes en este caso vamos a deslizar y vamos a buscar la categoría de dibujo desde acá vamos a hacer lo siguiente tenemos tres opciones llamadas escala escala de animación, de transición y de duración en este caso vamos a abrir cada una y vamos a desactivar la animación desde acá desactivamos las animaciones y listo ahora bien en el siguiente paso vamos a cerrar esos procesos de las aplicaciones que estén funcionando cuando no las estamos utilizando para esto vamos a ir a la misma opción de opciones de desarrollador y acá vamos a buscar la opción llamada servicios en ejecución al encontrarla nos van a aparecer todas las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono y las que están funcionando en este caso que vamos a hacer vamos a seleccionar las aplicaciones que no estemos utilizando y las vamos a detener en este caso por ejemplo yo selecciono la aplicación de whatsapp y le doy en detener de esta manera esta aplicación se cerrará y por lo tanto no consumirá memoria ram este proceso lo vamos a realizar con todas las aplicaciones que nosotros no estemos utilizando como siguiente paso tenemos desinstalar aplicaciones en nuestro teléfono este es un paso muy importante dado que cuando nosotros tenemos aplicaciones en nuestro teléfono que no utilizamos de forma muy seguida pues estas aplicaciones normalmente están abiertas en segundo plano como ya pudimos ver anteriormente entonces estas aplicaciones están consumiendo memoria ram y por lo tanto podremos notar que nuestro teléfono está lento en este caso que tenemos que hacer simplemente vamos a desinstalar las aplicaciones que no utilicemos de forma seguida o aplicaciones que no sean muy necesarias mi recomendación es que podamos instalar la versión light de cada una de las aplicaciones que tenemos en nuestro teléfono porque estas versiones consumen menos espacio y de igual manera consumen menos memoria ram por lo tanto podremos conseguir una mejora en la velocidad de nuestro teléfono y además liberar espacio y finalmente como último paso tenemos liberar el espacio en nuestro teléfono porque en muchas ocasiones cuando nos aparece el mensaje de espacio insuficiente ese mensaje nos indica que nuestro teléfono puede no funcionar adecuadamente esto debido a que no hay espacio suficiente entonces lo que tenemos que hacer será liberar el espacio en nuestro teléfono y como un consejo adicional recordemos siempre que cada vez de que abramos una aplicación la dejemos cerrada esto para que esta aplicación no sea consumiendo recursos cuando no la estemos utilizando así que bien amigos este ha sido el vídeo por hoy espero les haya sido de mucha utilidad no olviden comentar, suscribirse, dejar su like y compartirlo nos vemos hasta la próxima, adiós